¡Uh! 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 ¡Sorry! ¡Sorry! Que empiece la discusión, Dick, saldrás discapacitado Pues no ocuparé un bombardeo para de... No ocuparé un bombardeo para arrodillarte, soldado Tú que has sobrevalorado a los niggas Pero rapeas como la niggi No vas a conquistar este mundo escribiendo esas barras sin cerebro, pinky ¡Yeah! Tú disparas con triquis Y eso no asusta mi esquina Tú representas con huevos, güey Y de los huevos también salen las gallinas Al sacarle punta a mi lápiz es como activar una mina mierda Después de esto me dirán Adán Cruz Por chingarme esta niña ¡Yeah! Estás en la mira de la resortera Esto no es un fusil de Rambo, güey, pero es culera Aunque interfieran tus fieras, no dan lo que estas ojeras Solo viniste a hacerle sombra al token Y a perder tu suela en mis aceras ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Avanta, avanta, avanta! ¡Avanta, avanta, avanta! ¡Avanta, avanta, avanta! ¡Este! ¡Eba, eva, eva! Este no es el carnaval ¿Qué esperas? Aquí no hay antifaz ¿Te friegas? ¿Te ciegas? Pues el micro no sabes usarlo Me dijeron ¿Tienes que aconsejarlo? Bueno, mijo Nunca rompas el silencio Si no va a ser para mejorarlo Yo, que tranza mi gente Ese loco diz OCR, guate, clica 644 ¡Yeah! ¡Oh! Dice ¡Yeah! ¡Eh, eh, eh, eh! Dice Otra batalla más ¡Qué pena siento por ti! Hoy te desprendo de esas prendas Por ende te me vas, bichi ¿Qué pasa con mis contrincantes? Al parecer puro friki Es ahí cuando comprendo Por qué no salen de aquí ¡Y! Mira, homie Hoy sí vas a quejarte Voy a compartirte de mi arte Para que sepas comportarte Después de darte Esfúmate Si no, borinarte Hoy voy a abrirte el cráneo en círculo Y gratis ¿Cuál ideología? Nasi Patear el culo Y espantarte a tus demonios Eso le llamo catarsis Como reta no eres nada complicado Easy Es como pintar y huir En una calle sin luces No cruces Si no, pues vas a joderte Como foráneo en viaje Hoy sí vas a perder Te recomiendo no hagas drama No tires con personales Para tener buenas rimas No basta topar canciones Para llegar a la cima No basta tus ilusiones Y para extinguir tu plaga Compre un puño de condones Condones Se refleja mi click Para no perder costumbre Te recuerdo my name Me apodan el disc Y no busco la fame Con la cura de Newton Bajarte a que es una ley Güey, fácil Te retumbo carajo De la naranja güey Tú no recibes ni un gajo El relleno eres del saco Solo toca recibir Como puta del centro Solo te queda fingir Mira perra Recordarás bien estos meses Ni siquiera hay una duda En tus sueños te estresé Quedas fuera del juego Amarilla a ti dos veces Dejarte más marcado Que en un cuerpo cicatrices MC Hoy empecé a deshacer tu vientre Estremezaste el ambiente Hoy te dejo demente Mira mi estilo es diferente Solo enfrente de la misión Con cátedras de poncho Este plasmo idón Checa cabrón Hoy te clavo cual guión Represento la O Mira mi liga que es la victos Hoy te supero en flow Como en control del alfabeto Hoy te voy a derrumbar Y ni contárselo a tus nietos Yeah Un teclado es firme bro Tus piernas al verme no Tu honor menor que mi temor A ti el amor ya te dronó Yo sé muy bien que lo inspiró Y hasta cromó Los barrotes de sus rejas Es mejor que sigas estudiando Que no serás un buen pintor Ni aunque te arranques la oreja Esto es hierba mala Contra uno guateclica Esto es hierba mala Contra uno guateclica No te vio como contrincante Te vio como un orate chica Viví café combate Doy combate al que salpica Pero bueno Viniste a la N Como un español La fat classic hembra wey Pa' puro relleno Yo también fui legal Traía mi rayadero Pero de morro me dijeron Que las bardas Me las tenía que brincar Que no es un malestar Estar encorvado Para renglones llenar Te pongo un eclipse lunar Mientras me pongo a fumar Quiero una estaca paralela Clavada a tu calavera Para verla Y ser la primera persona Que rapea en su funeral Final ¡Pues fácil! Tranquilo Estaba 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 Aguanta, aguanta, aguanta Dice, mira brody, valen más ni cuestiones En grafiri como en lírica hace un tiempo en toné Fácil tus skills supero, ahorrate tus sermones El peso de mi flow está tumbando tu fe Mira me vine, y esto aparte de en tu cara Desperdiciar del agua por venir oír tus barras Viernes Santo me retracta, ha sido una pérdida Cambiar oír tu mierda por vir de Semana Santa Pero bueno, ya estamos aquí Desconexión moral, es hora de partirte, impartirte de Mis rimas de bolsillo, abandonas compromisos Me corrona tu anillo, oye don gato Hoy te tumbo a la pandilla Te metiendes en que al vino y te sale lo ardilla Eres castro carcarrabias o padre de familia Mira te arranco las esferas y a buscar cual Dragon Ball Z, domino abecedario Homie vas a odiar hasta el día del calendario Todo está planificado como atento un sicario Te voy a humillar frente a los chicos del barrio ¿Ves? Solo tiendo a joder Me dijeron que traías, la neta lo dudé Homie vine a checar si era así alto el nivel Lo más seguro es errar y dejarte insatisfecho Yeah No me concentraba en estos rounds Falta de motivación, poco incentivo Pa' llevar de la N pobregon Homie vine a demostrar lo que traigo en mi sección Para ti puedes ganar, falla de tu percepción Yeah Que transa gente Retar al maestro bro Lo mío es néctar de cerebro Celebro mis metas, control de alfabeto Detesto los restos de trelos en cesto Evento en la N, eres de la N Y no puedes con esto Yeah Que ironía Tú superaron una utopía Disfruta la vida y no sigas con esto Te muestro yo el cesto pa' que entres tú solo La juegas al trippy Retasa los trippy Yo soy el apolo Yo Controlo Lo que tiene que ser Tú ganarme mal No vas a poder Te voy a joder Cambiar el lenguaje Ganarme dudaste Ganarme imposible Ya te la pelaste Yeah Compongo easy Y no soy Eric Wright Antes de escribir tus líneas Te masturbas con hentai Estás frente a tu senpai Tu intención se cae Como la visión de un fumado Mis letras prepararon una fiesta Mandingo disco Y tú serás el festejado El perjudicado Caíste en medio de Esparta Viniste a batallar O por un autógrafo del santa Soy Mohamed Dalí En el ring Y en Hamel Y no un experto en la flauta Tantas pintas presumidas Y yo he visto policías Que cargan mejores placas ¿Qué? Te tocó nadar con las pirañas Tienes un secreto con el Mike Güey Pero es en las montañas Tengo más hazañas que la gañas Tú pides lasaña Y te dan caña Güey No vas a Tú pides lasaña Y te dan caña Güey Te van a llenar Tú nunca vas a estar rayando el sol Homie Tú no eres maná ¿Qué quieres emanar? Si el ganar no te va a servir Tu nombre queda fuera de la programación Como Fox Kid Con mi joystick Alineo tus neuronas Tú jugadas como Raijar Me dijeron El de la O es un Monster Sí, un Monsters Inc Me trajeron a Randolph Te doy fierro sin 300 Te doy fierro sin 300 Por la 300 Por cierto Mi por ciento son aciertos Los tuyos son Tomasiento En el desierto Al descubierto por Gilberto Quedas muerto sin lamento Si lamento Quedas tuerto Y allí es donde Te regresas a la O Con tu nuevo sobrenombre El conejillo de Pascua Porque tienes huevos Pero los escondes Round 3 Yeah, vamos a ir Yo, yo, yo Yo, yo, yo Es el Round 3 Putos, yo Dice Mira Tishi Es obvio La verdad No sé qué pensabas Cambiarte que ye No te haría mal En cuestiones futuras Sabes qué refiero Que sepas triunfar Y por nombres culeros Te dejen en cero Yo Me esmero Por estar siempre activo Esto es lo que vivo Y te vine a tumbar Eres compa del arte Y no sabes rapear Que te enseña a pintar Yeah Checa Gus Estarías mejor en la banca Esto es corrupción Entrás por palanca Qué pena mi Obama Noticias muy malas Pues vengo de Irak A tumbar Casa Blanca Yo Mi clica no se estanca Al contrario destaca Un estaca en la cara Si busca retarla Yeah Metafóricamente hablando Hoy disfruto Calmango caído De un árbol En un campo con lago O sea chingón Se sabe que tranza Mis esquí rebasan A cualquier calcancha Tú estás a la base Si no quieras ganar Pues vengo del opción De trate buen rap Yeah El nombre de tu crew Esos y latina Retina es igual Y sin hambre de más Con mí no le erras En esas cuestiones Pues todo tu tilma La hierba no ponen Yo Hoy te callo por las buenas Vas a gritar socorro Solo te queda consolarte Con una paja Y un malboro Checa los esquí que traigo Puro quilate Puro oro Llegaron pa' reemplazar Tu cobre viejo Y arrugado Formulo Y me vado de obstáculos Prín Cometas cual canguro No cometas el error De ofrecer tu culo Al público Por cuestión antitalento Es como crear poemas Y ser un analfabeto Yo vivo de esto Pues con esto me levanto Me siento bien De representar mi bando Dos victorias en la bolsa Y la cuenta va aumentando USR Guateclica Mala hierba Se ha fumado Y ha dado Lo que tiene que ser Objetivos pa' vencer Es for para disfrutar Siempre hay algo pa' beber Y algo pa' ya tu sap Pues la meta de este rap De este man Es finalizar con rap Gracias gente Buah Buah